¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de 11.11 Memories Retold. Antes de comenzar, primero agradecerles por estar ahí al otro lado de la pantalla un día más aquí en el canal. Y si hacemos un poquitín de memoria en el capítulo anterior, lo hayamos dejado justamente en esta pantalla de abril de 1918, 7 meses para el armisticio. Donde Kurt volvió a casa, pidió unos días de descanso por así decirlo, estaba en casa con su familia. Y su hija Lucy está enferma, muy 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 enferma. Y Harry estaba en ese campo de prisioneros alemán y jugando, haciendo la misión por así decirlo, logramos cambiar la dirección de traslado de Harry a la casa de Kurt. Y justamente antes de esta pantalla, en el final del capítulo anterior, Harry llegó a la casa de Kurt y habían quedado en que los dos habían ido al pueblo por comida y medicinas para Lucy, según recuerdo. Así que vamos a continuar este 11.11 Memories Retold en este siguiente episodio. Claro, los dos están en la misma aldea, aldea Alpirsbach, Alemania. Vamos a comenzar con Harry. Así que mientras yo buscaba comida, Kurt buscaba medicina para su pequeña chica. Kurt me confió con uno de sus tickets de ración, pero las personas no eran demasiado amigas. Parte 2 de 4. ¿Qué? ¿Qué me gritó? Vale, no hay más fotos. La gata de Kurt. Ahí está Kurt. Unas ancianas. ¿Podemos hablar con él? Ah, no. Vale, aquí no hay nada más. Por ahí tampoco. ¡Hey! A ver qué me dicen por acá. Pues nada, le mostré el cupón y nada. No es para ti. ¡Va a seguir, Upshaw! Vale. Parece que el trato no es muy bueno por acá. ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Murda! Asesino. Bueno, dependiendo del lado en que lo mires. Eh... Vale. Vamos a poner la gata a ver si... No podía creer que Kurt todavía tenía ese gato. Ella era una pequeña criatura divertida. A veces podías verla en las paredes. Puedo traer a perros, supongo. A lo mejor pillamos... A lo mejor pillamos algún coleccionable o algo. Ah, no puedo subir. ¿Cómo bajo? Ah, no puedo. Ahí sí. Bien, ahí. Ahí lo botamos. Acá hay otro. Bien. Perfecto. La música es muy infantil. Es muy... Acompaña muy bien. Vamos a ver si por acá hay algún coleccionable. Otro para... Para botarle a nuestros héroes. No, pues no hay nada. No, no puedo saltar. ¡No! Ahí sí. Llevo un par de días sin jugar y la verdad ya... No recuerdo el nombre de la gata. Recuerdo que... Que... Lucy le había puesto un nombre, pero no... No lo recuerdo, para ser sincero. Uf, tenemos varios acá para... Para botar. Vamos ahí. Con su garrita... Los bota. Oh, no, no me puedo volver. Ah, sí. Puedo cambiar de personajes. Y... No, al parecer no... No hay nada más. Vamos con... Seguro que... Seguro que el Dr. Siegfried tendrá... Leí horrible. Seguro que el Dr. Siegfried... Fried Pender... Eh... Siegfried, perdón. Tendrá un remedio para mi pequeña. ¿Por dónde íbamos con... Con la gata? Acá, acá, acá. Acá, acá. Tú, acá. Mercado. Parte 1 de 4. ¿Dónde más habíamos botado? A ver, cambiamos a Harry. Ah, es el Dr. Siegfried. Vale. Hola. Bueno. Está bien, no te molesto. Mercado. Parte 2 de 4. Y acá hay otra, ¿cierto? 3 de 4. Vale. Bien. Tenemos los que recogimos. Vamos a ir a la gatita. Pues, al parecer, no... No hay más. No, ahí... Tomamos el... Lo tomamos con Harry. Y no podemos volver a subir, creo. Sí, sí podemos. Sí, 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 sí. Sí podemos. No podemos entrar acá. No. Ahí no... No me deja. Solo me huya. Vale. Vamos a seguir buscando cosillas por acá. ¿Una Essence? ¿Una o gas? Finalmente encontré un lobo de pan. Más comida para la familia Kurt. No podemos jugar con ti, Kurt. Tú eres simplemente muy bien. Eres demasiado bueno. Ah, a lo mejor se podía jugar con... Con Harry. ¿Y qué piensan que eso no es cómico cuando uno va a ir a ir? ¡Gracias! Acá hay otra nota. Mujer Angélica. Parte 1 de 3. ¡Ey Kurt! ¿Te haces bien? Tú sabes, pero tú no puedes ir a ir a ir. Pues... No tenía ni idea. O sea, me lo dijo la persona que estaba ahí, pero... Pero, ey, no me sé que era tan como... Extremo que iba como a perder. El doctor estaba por acá. Es cierto que encontramos... Es cierto que habíamos encontrado los cadáveres de los compañeros de Max. Un balón de aire caliente, y quería mi ayuda. Ven aquí, Tommy. Vamos a ir a sacar las fotillos. Unas ancianas. La taberna. Y no hay nada más. Vale, ahora vamos con... ¿Y la gata estará arriba del techo todavía? Ah, sí. De hecho, la dejamos... ¿Dónde estábamos? ¿Podré ir para allá? Creo que sí. Vamos a saltar para allá. Vamos a ir por acá a ver qué encontramos. Ah, que la puedo bajar. Excelente. Por acá. Vale. Ahí está la gatita. Una foto porque sí. No. No. No, no. No. No, no. 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 Tengo tela. A ver, cambiamos a corte. Tiene el mismo objetivo, ¿cierto? Primer paso. Necesitaremos un montón de tela para hacer el globo. Toda ayuda a servirá. Tela, 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 tela. No hay armas. Por favor, Dios mío. ¿Puedo hacerla? ¿Puedo tomarla con Harry? No, amigo. ¿Qué es con el hielo? ¿Has encontrado? No lo haré. Ha, ha, ha. Dejado su hija. Vale. Tengo dos de tres. Y... Quizás con Harry podamos entrar acá a la taberna. ¿Qué haces aquí? ¡Suscríbete! ¿Qué haces aquí? Tela, 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 tela... ¡Ahí! Hora de trabajar, pequeña. Vamos, la tela, por acá. Salta. Acá. Viene acá. Perfecto. Ahí está la tela, excelente. Vamos acá, con la barrita, abajo. Vale, la tengo. El inno abrió sus puertas al público. Yo sabía que Kurt estaba buscando una barra. Esto fue buen timing. ¿Pero me dejaría? Yo era el enemigo, por todo. La otra cosa que Kurt necesita es un barril. ¿Habrá alguno en la taberna? Antes del guerrero, siempre tenía la guerra. Esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando no llegamos de vuelta? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mujeres que es legal, parte 2 de 3. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Kurt? Espero que Luzi se vaya mejor. Lo he escuchado de tu pequeña Luzi, Kurt. Espero que se vaya mejor. El maestro se ve bien en hablar, y Kurt le dio a alguien para hablar. La perfecta distracción. La guerra no conoce nada, Kurt. La guerra no importa quién lo mató. Espero que encuentres tu hijo. Pero no seas tan optimista. ¿Cómo te sientes? ¡Vamos a casa! Al menos pudimos sacarlo limpiamente. Recuerda, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Qué uso tenía Kurt para un balón? Pero lo que dije en el viaje de casa, la respuesta de Kurt siempre era la misma. Él miró hacia el cielo. Así es lo que sucedió, Katrin. Llegué estas cosas de la ciudad. Llegué un plan para ayudar al hombre que creí que ser un hijo. Para ayudarlo. Para pagar mi debtor para el momento en que salvó mi vida. Y para el momento en que envió inteligencia de inteligencia para ayudarme. Quiero construir un balón para él. En un globo de casa. En un globo de casa. En un globo de casa. ¡Vamos! 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 ¿Hacia dónde me llegan? ¿A dónde llegaremos? ¿Es una granja grande? Quisiera construir un balón, y creo que pensaba que lo construyó para mí. A ver, acá adentro. Fusil de casa de Kurt. ¿Podemos hablar con Katrin? Ah, está durmiendo, excelente. No nos vamos a molestar. Vale, a la puerta. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vale? Tiene la puerta. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué le está pasando? ¡Papá! 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 Harry no lo mató Harry no lo mató Harry no hizo nada fue... Barret ¡Papá! 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 ¡Papáım So that was it. Kurt left. I? I decided to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. I will find out the truth about Max. I promise, Katrin. We have to go through the bridge before it gets destroyed, Kurt. As we move against the allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will find him for you, Katrin. And I will find the truth. I will get to the Canadians. Don't get an answer. I will be able to get to the other controls. Maybe it comes to the other frequency. Maybe a little over the alley. I will get to the way. The response is turned. Próxima aldea. Gran Retiro, parte 1-2. Puede que haya más cosas acá. Coleccionables, al mismo tiempo. Granja de Kurt, Alemania. Estaba siempre agradecida a Katrine. Incluso después de todo lo que sucedió, me dejó quedarme en la casa. Quizá ella solo le gustó la compañía. No sé. Me ayudé en cualquier manera que pudiera. Y los tres de nosotros, como se cayó en una rutina. Lucy necesita su desayuno. Soldado joven, parte 1-2-3. No hay ninguna noticia de Kurt hoy. Tengo que intentar que no te preocupes. Lucy necesita su padre. Sie tiene que saber que él está en seguridad. No sé lo que podríamos hacer sin ella, Harry. Espero que Kurt me desayue de que yo lo mantenga aquí. Pero si técnicamente, Harry no hizo nada. No le hizo nada al hijo. Ah, cierto, que en esta silla solo podíamos sentarnos. Tenemos ingenieros. Tengo hambre, Harry. ¿Y es el rato no? Dodge. No, no, sí. Coleccionable. Carta de Prisionero. Parte 1-3. Ehhh, ¿Hola? Muévete ¿En serio se...? No me deja moverme Bien, estoy aquí de vuelta Y vamos a ver si es que ahora no se rompe el juego Y puedo seguir jugando No quiero abrir ese cajón por si acaso Vamos a probar Toma el coleccionable Y eso, excelente Ahora sí Ahora sí, perfecto Que no me dejaba moverme Era como si se hubiera bugueado Soldado joven, parte 2 de 3 No Con tus tonterías No creo que pueda quedarme Y luego de que Kurt se enterara de lo que ocurrió ¿Será el pan acá? Acá está Vale ¿Tenemos el pan? Sí Sí Tenemos el pan Ahí tienes tu pan Hola Vuelve a atacar Barrett Barrett ¿El Major? La última vez que lo vio fue cuando la bomba se golpeó en Passchendaele No podía creer que lo había sobrevivido Creo que lo que decían en las cajas era verdad La guerra solo no podía matarlo El trabajo en el balón fue solo No tenía ni idea de lo que estaba haciendo Tengo que terminar el globo En algún momento Cierto que tenía un Tenía un apodo El blindado o algo así era Creo La caja, ven acá, ven acá, ven acá Ah Ni siquiera entendía los planes de Kurt Pero lo que él lo hizo Hacía donde estaba Querida Catherine, la ofensiva de París falló. Estamos forzados a retratar a Alemania, pero hoy ha hecho progreso por primera vez. Pero... sé su nombre ahora. No, 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 no. No, no, no. Cada canadien que captura, cita ignorancia o simplemente malentendencia. Todos me miran como si soy algún tipo de maldito. Pero este lo entiendo. Y este lo reconoce al hombre en el picture. ¡Haz! ¡Esto es peligroso! ¡Los Tomis están muy cerca! Casi muero. No, no me puedo agachar. Vale, por acá. Acá, 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 acá. Pero como si estaba cubierto. Estaba en la cobertura. Estoy detrás de la cobertura, es... me parece súper extraño. Acá, acá, acá. Y dónde más avanzo? No, 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 no. No, 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 no. Ya tienes el uniforme, ya cumpliste con todo, ya tuviste mucha acción, diría. Estuvo hasta en un campo de prisioneros, así que... Ahí sí tenemos la foto. ¿Puedo tomarles otra foto? ¿Por si acaso? Acá tenemos el logo. Cuando los meses pasaron, Katrine me quedó muy apuntada sobre Kurt. Ella me llamó a MAP para mostrarme dónde estaba, explicar lo mejor que pudiera. Kurt seguro que no me dejó fácil. Dos meses más tarde, octubre de 1918, norte de Déné, Francia. Necesito respuestas, cueste lo que cueste. Kurt, das ist Ihr Übersetzer. Was für ein Glück. Bring ihn zum Reden, Kurt. Der hier versteht jedes Wort. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, ich habe einen Zorn. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Das schwore ich. Sacudir. Buenas tardes. Moment. Das ist doch Major Barrett. Sind Sie hinter dem Herr? Er weiß etwas. Man sieht es an seinen Augen. Er ist jetzt am Meer stationiert, in Newport. Mehr weiß ich nicht. Er ist jetzt am Meer stationiert, in Newport. Er ist jetzt am Meer stationiert, in Newport. Es ist nur ein Zeitpunkt. Katrin showed me the letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. Er hat ihn gefunden. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well. And Katrin knew it. She begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, I didn't know if I wanted to. But I did have the balloon. And one crazy idea. Ein Plan zu haben, der Herr war. Ich glaube, sie werden mich jetzt besitzen. Aber ich habe nie gebeten für diese Krieg. Ich habe nie gebeten für Marx. Mein Kind, mein Kind. Katrin gave mir eine Weltkarte von Europa und Kurt's alten Riefer. Ich weiß nicht, welcher von uns war erinnert, dass der Balloon even floated. Ich glaube, es ist eine Weltkarte von uns war. Ich glaube, es ist eine Weltkarte von uns war. Kurt ya sabe dónde está Barrett. Y Harry ya va en búsqueda de Kurt. A ver qué ocurre, si puede detenerlo. Así que, como dije, vamos a dejar el episodio de hoy hasta acá. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden abajo dejarme un comentario si es que así lo desean. Darle un buen like al video si es que les gusta siempre se agradece. Si no, me dejan su dislike, que para eso está. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio de este... Maravilloso y muy lindo y además emotivo. 11.11 Memories Retold. Saludos a todos, cuídense. Adiós.